¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí JoeCarlos27 en un nuevo vídeo aquí para el canal. Bueno, aquí en el vídeo que os dije en el episodio número 9, ¿vale? del Assassins, que ya subir un vídeo jueves de uno en la recámara, los nuevos modos que han puesto en el Modern Warfare 3, ¿no? Que se llama Armamento, tiene uno en la recámara, juego de armas y todo o nada, y es una partida bastante buena, creo que me hago un 10-1, ¿vale? Bastante precisión hay que tener, y bueno, no es que diga que yo de esto, pero bueno. Bastante precisión, ¿no? Como podéis saber uno en la recámara ya en el Black Ops. Bueno, aquí tienes cuchillo táctico, ¿no? y una bala, ya sabéis. Y yo he ido matando siempre, siempre, pero a todos, y al final gano la partida. Y ya sabéis que os podéis morir tres veces, ¿vale? Solo. Si os morís ya tres veces, después lo nuevo creo que hay es que... Si ya estás eliminado, ¿no? Como podéis ver arriba a la derecha que se van eliminando poco a poco. Puedes votar por alguien, ¿vale? Si eres eliminado y quieres votar por alguien, pues puedes votar. Y si gana ese, al que has votado, pues ganas 300 de bonificación, porque ha sido el tío que ha votado y que ha ganado, ¿no? Deciros también que cuando ya quedan dos o tres solo vivos salen en el mapa, por eso yo sabía. Es una partida muy, muy corta, solo queda uno, ya voy a ganar, creo. Y bueno, mi compañero Marcel ha puesto un vídeo del Bad Company, os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Así que eso era todo un minuto y medio de partida, así que uno en la recámara es muy corta. Y también quiero pedir perdón porque me equivoqué en los episodios del Assassin's Creed, ¿vale? Dije que era el episodio 7 y era el 8, y el mismo, ¿no? Que dije que era el 8 y era el 9. Y bueno, espero que os haya gustado, muy, muy corta. Ya os dije que el jueves ya subieron un vídeo del Modern. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que es mañana, con el episodio 10 del Assassin's Creed. ¡Hasta luego!